Mírame, que quiero saber si tus ojos están llorando Las manos las tienes heladas y estás temblando Yo nada puedo hacer Escúchame, no quise decirte lo antes para prepararte Le di tantas veces la vuelta para contarte Que existe alguien más Y poco a poco ella fue ocupando espacios de mi vida Y poco a poco me fue llenando con todo su ser Mírame, escúchame, siento que no debí ocultarlo un minuto más Mírame, escúchame, siento que Ya no hay nada más que decir Escúchame, no quiero con mis palabras hacerte daño No siempre la vida nos trata como esperamos Yo nada puedo hacer Y poco a poco ella fue ocupando espacios de mi vida Y poco a poco me fue llenando con todo su ser Mírame, escúchame, siento que No debí ocultarlo un minuto más Mírame, escúchame, siento que Ya no hay nada más que decir Qué decir, qué decir Mírame, escúchame, siénteme Mírame, escúchame, siénteme Mírame, escúchame, síntú, 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 síntú,